Gente, me acabo de joder la cabeza Entré en crisis, no me juzguen Me tuve que sacar esta huevada de melena, no fue chido No sé que me pasó, solo sé que Hoy se entrenan las perrerías de Mike Me veo rarísimo, no sé si me van a llegar a reconocer Sigo siendo mi modo, sigo siendo omso Pero con pelo corto Pero pelón Sin pelo, ya no tengo la melena Entré en crisis, la verdad, la universidad me tiene Malsango, fui al peluquero, le dije Cortarme, no sé ni que le dije Pero me acordé, ya estaba casi pelón Le dije, parate crack, pero bueno Lo único que sé es que ahorita se va a estrenar El nuevo episodio de la trilogía El segundo episodio de la trilogía de Mike.exe Vale, de Mike, perdón De su pasado, así que Estamos en el directo 4, 3, 2, 1 Y comenzamos La pareja durmiendo La pareja durmiendo La pareja durmiendo Ya, ya pasó, ya pasó ¿Qué? ¿Otra noche que va a dormir con nosotros? Pero si casi me mata del susto Es un cachorro, Trolli Es normal que tenga miedo Miedo tengo yo Que no sé cuándo vamos a volver a dormir solos Uy, y ya no vuelven, eh Literal Ok, tenemos que hablar de Mike.exe Sí o sí tenemos que hablar al final de esta video ¿Cómo lo agarró con sus patitas? Trolli? Qué imbécil Trolli? No puedo más Qué asco, de verdad Qué asco Lo siento, M1 Acotúmbrate, crack Venga, M1 Acotúmbrate, crack A dormir solo No tienes que tener miedo Estamos en la habitación de al lado De todos modos Tengo una cosa para ti Que te ayudará a pasar mejor la noche Ojo ¿El origen del diamante? ¡Bueno! Verás como hoy duermes mejor Buenas noches, M1 Ahora entiende el significado del diamante para Mike ¿Tenemos al sujeto listo para la prueba energética? Sí, está listo Solo falta inyectar el suelo El experimento es un fracaso ¡Aca no! ¡Sal de aquí, pique! ¡Aca! ¡Aca! Ojo ¡Qué cool! ¡Qué gut! ¡Bua! ¡Qué pique! ¡Bua! ¡Mire su primera noche sola! Roberta, ¿estás bien? Sí, sí Solo me he mareado un poco ¡Wow! ¡Hombre, ya iba siendo hora de levantarse! ¡Muy bien, M1! ¡Has dormido una noche entera tú solo! ¡Wow! ¡Qué gran logro, eh! Entera, entera, no la ha pasado solo ¡Lo conseguiste, M1! ¡Te has ganado un premio! ¡Sí! ¡Qué miedo! ¡Wow, wow! ¡Qué miedo, eh! En M1 no tienes por qué esconderte Mira, tengo un regalo para ti Lo tenía reservado para cuando lograras dormir solo ¡Has sido tan valiente como nuestra Rex! ¡Ok! ¿Esta otra objeto tiene un gran significado? Bueno, bueno Déjame ver cómo te queda, ¿sí? Por, 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 por Roberta Yo creo que te queda perfecta ¿Los perros pueden colocar así las patas? ¿A dónde va? Que ella sufrió el gran cariño Y aprecio que tiene por el diamantito Y por la capa ¿Qué tiene en la boca? ¿Una corona? Sí Tenía esta corona cuando la encontré ¿Por qué me la traes ahora? ¿Es para mí? Dios, qué tierno, qué cut ¡Wow, wow! ¿Me queda bien? Dios, qué sad ¡Déjame uno! ¡Qué romántico! ¡Wow! ¡Qué hermoso, eh! ¡Qué hermoso detalle! ¿Le estás poniendo nuestros cereales? No te preocupes Son cereales sin azúcar Se los puede comer Ya sé que se lo puede comer Pero también me lo puedo comer yo Este perro me entiende demasiado bien Ya lo está pillando Eres un perro muy listo Persígueme uno No te preocupes Hay cereales para todos ¡Qué morro tiene! ¡Ay! ¿Cómo se acaricia el solar? Bueno Se pasó a... Pero si todavía no he empezado a... ¿Pero qué? Eh... N4 Chucho del demonio Roberta Trae al perro ¿Qué ocurre, Trolli? ¿Qué ocurre? ¡Eso ocurre! What a... ¿Se te ha escapado por un lado? No Eso ya estaba ahí cuando he llegado M1 ¿Eso del suelo es cosa tuya? ¿Cómo se victimiza? ¡Claro que ha sido a él! ¿Quién va a ser si no? Ya te hemos explicado que tienes que hacer estas cosas fuera ¡Fuera! ¿Entiendes? Está bien, Trolli No seas tan duro con él Está aprendiendo Voy a por algo para limpiar eso ¡Tú! Ven conmigo ahora mismo Te has por reventar de rabia, Trolli, ¿eh? Tus cosas las haces aquí fuera En... Lo que sea Te sacamos a la calle y buscas un sitio ¿Lo entiendes? Pues eso Y si no puedes esperar a que te saquemos Sales tú solo Pues no dejes la puerta cerrada, ¿no te digo? ¡Qué miedo! ¡Mira, M1! ¿Quieres traerme la pelota? ¡Mira! Muy bien, M1 Gracias De nada ¡Ja! ¡Lo sabía! Yo estaría quedando medio mío si mi perro me habla, ¿eh? Nada más digo No te voy a jugar con el perro ¿Qué ocurre? El perro habla Y lo entiende todo ¿Qué? Trolli ¿Estás bien? ¡Shh! ¿Qué habla? Es un monstruo ¿No lo oíste antes en la cocina? La tro un poco raro Está enfermo el perro, ¿eh? Me hizo frío Tengo una idea Pero, Trolli ¡Shh! Tú sígueme la corriente ¡Roberta! ¿No crees que va siendo hora de bañar al perro? Sí Yo creo que ya va siendo hora ¡M1! ¡Qué imbécil! ¡Qué desastre! ¿Te has hecho daño? No podrías haber tenido más cuidado Ahora voy a tener que volver a pintar la pared No pasa nada Hay otra solución ¿Ojo? Bueno, Trolli Quizá ya vaya siendo hora de comer ¿Qué te parece si hoy comemos solomillo? Sí, claro Solomillo ¡Qué bien huelen! ¡Qué pena que solo tengamos dos! Sí, qué pena Parece un personaje de Nickelodeon ¿Cómo hablan? ¡Guau! No te preocupes Te pongo de tu comida ¡Bah! ¡Eso está crudo! ¡Traiga al veterinario que todavía vive! Dice mu esa madre Trolli no cocina bien, ¿eh? No sé si nos va a quedar algo de sobra para el perro ¡Está demasiado rico! Te daré un poco, M1 Gracias, M1 De nada ¡Te lo dije! Se le salió ¿M1? En realidad Me llamo Mike ¿Mique? No me llamo M1 Sino Mike ¿Mique? ¿Como Mike? No ¿No vais a llamar a la guardia? A mí también me suena mejor Mike Ay, qué sad Me iba a llorar ahorita, ¿eh? Me iba a agriber un poco Con eso no tengo ni para empezar ¡Way! ¡Qué feo! Yo me estaría cagando de miedo Te juro Si mi perro me habla No sé qué haría Pero yo me cagaría Mío me mallaría tres veces Pero bueno Este capítulo fue un poco Inspirador Un poco No sé cómo decirlo Fue a la vez emotivo A la vez me dio chiste A la vez me resultó Guapo la verdad ¿Cómo empezó a hablar? ¿Cómo nos dio el significado de la capa? ¿Del diamante? Y todo producto a base de Roberta Yo creo que para el siguiente capítulo de la trilogía De El pasado de Mike Ya ahí es donde veremos De qué murió Roberta Y bueno, las complicaciones Aquí ya podemos ver que Por rato se colgaba Roberta Y quería caerse ¿No? Y ahora Vemos también a Mike.exe Desde el inicio de este episodio Así que Uff Mike.exe siempre estuvo ahí Desde que fue creado Mike Mike al final fue creado Fue O sea, también esas preguntas tengo, ¿no? Pero bueno Aquí no ha respondido muchas respuestas Sí, sí Está bien dicho, ¿no? No ha respondido Bueno, en fin Perdón de mi dilexia Pero Ya tenemos más contexto De varias cosas Que no hemos preguntado A lo largo de estos años Es súper increíble Ya quiero que salga el último episodio De la trilogía Del pasado de Mike Porque está potente Está muy chido Y me gusta Espero que te haya gustado El video del día de hoy Si es así No olvides dejarme tu pedazo De like De suscribirte al canal De activar la campanita De notificaciones Y sin nada más que decir Me despido Adiós Muy buena ¡Gracias! 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 ¡Gracias!